Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Iván Sánchez y te doy la bienvenida a este documental donde conoceremos algunos de los tantos lugares que nos ofrece la provincia de Veragua. Una de las 10 provincias de Panamá, su capital es la ciudad de Santiago, fundada el 9 de junio de 1508 con una población de 226.641 habitantes, la provincia de Veragua se caracteriza por ser la única en la república en tener costas en ambos mares. El clima de Veragua es tropical húmedo y cuna de educadores ya que en ella se encuentra la única escuela que prepara a educadores a nivel nacional. Nuestro primer punto es la histórica y emblemática Escuela Normal Juan de Móstenes-Arozumena, la cual ha sido base principal para los educadores de Panamá. A sus 80 años de vida ha aportado mucho a la educación en Panamá. Originalmente Escuela Normal de Santiago y a partir de 1941 Escuela Normal Juan de Móstenes-Arozumena. Es un centro educativo secundario completo en la ciudad de Santiago. Inicia sus labores el 5 de junio de 1938 destinada a la formación de maestros de enseñanza primaria. Su nuevo nombre lo obtuvo en honor a la memoria de Juan de Móstenes-Arozumena, presidente de la república, quien falleció en el cargo el 16 de diciembre de 1939. La Escuela Normal de Santiago fue declarada Monumento Histórico Nacional mediante Ley 54 del 12 de diciembre de 1984. Sus contornos hacen revivir la época colonial española que en 1988 los edificios ocupaban un área total de 42.500 metros cuadrados. Estos incluían los dormitorios, edificios de enseñanza, jardines y patio. El frontis de la escuela se encuentra custodiada por dos leones tallados por Luis Caselli, escultor italiano. El vestíbulo por cuatro águilas talladas. La parte frontal de la escuela se encuentra una estatua en honor al indio Urracá, personaje histórico veragüense y simbólico de la lucha de los pueblos originarios de Panamá contra la colonización española. Sin duda, un lugar con mucha historia, arte y belleza que no debes dejar de visitar. Continuando con nuestro recorrido, conozcamos un pueblito con mucha cultura y lugar importante para los católicos del país. Fundado en la época colonial entre 1570 a 1575, un 29 de septiembre por el licenciado Álvaro de Carvajal, se encuentra localizado al suroeste de la provincia de Veraguas a 4.5 kilómetros de la entrada de la carretera interamericana y a 10 minutos de la ciudad de Santiago. Nos encontramos en el pueblo de Atalaya, un lugar pintoresco y cálido con mucho renombre por sus costumbres y tradiciones que lo convierten en un lugar único para visitar. La cultura del distrito de Atalaya radica en su folclor y las tradiciones que aún se tratan de conservar. Es uno de los distritos que promueve los valores culturales que enaltecen el sentido de convivencia y patriotismo. Este distrito tiene muchas costumbres, las cuales van muy ligadas a sus celebraciones y festejos, que se efectúan en el mes de junio para las fiestas de San Pedro. Esta celebración se acostumbra a matar una res y hacer un huacho, el cual se reparte entre todos los moradores en una totuma, y se conoce como el festival de huacho en totuma. Sin duda, la temporada de cuaresma es lo que más renombre le da a este distrito, donde peregrinos de todo el país viajan para visitar al Cristo de Atalaya. Y así es Atalaya, un pueblito con mucha cultura y religión que demuestra que su tamaño no es sinónimo de aburrimiento. Conozcamos ahora San Francisco de la Montaña. Ubicado a 20 kilómetros del centro de Santiago, se encuentra la región de San Francisco. Es muy conocida por su gente cálida, verde paisaje y por una de las más antiguas iglesias de la región. Conozcamos un poco más sobre este hermoso lugar. Conocido como San Francisco de la Montaña, fue fundada en 1621, los habitantes de esta comunidad fueron en su mayoría originarios que durante el siglo XVII vivían en chozas de paja. En aquella época contaban con tan solo 50 habitantes. San Francisco de la Montaña se ha convertido en una pujante comunidad que no ha dejado atrás sus tradiciones y su fervor religioso. Es el punto de partida para llegar a las bellezas que nos ofrecen las montañas de la provincia de Veraguas, como el famoso El Salto. Durante la colonia era el punto de acceso a las minas de la región y de esta época data la iglesia de San Francisco. La cual fue declarada Patrimonio Histórico y actualmente está en proceso de restauración, es de estilo barroco y presenta un fuerte contraste entre su sencillez exterior y el lujo y laboriosidad de su interior. San Francisco posee otros atractivos turísticos ya que se encuentra rodeado de caudalosos ríos y terrenos montañosos. Su clima y su cercanía con Santiago lo hacen en un lugar muy atractivo para visitar. A una hora y 15 minutos de San Francisco queda la Reserva Forestal La Lleguada, un sitio concurrido por muchos nacionales y extranjeros. Un sitio que da mucho por ofrecer. Rodeada de una vista de montañas hermosas y un clima fresco, se encuentra en el corazón de La Lleguada la famosa laguna. El lugar perfecto en completa armonía con la naturaleza y la creación. Considerado uno de los mejores lugares de Veragua, parte de una reserva forestal para cuidar la cuenca hidrográfica de la Laguna de La Lleguada, esta laguna provee de energía hidráulica a la hidroeléctrica de La Lleguada y está bajo la protección de la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá. La laguna es el cráter de un volcán primitivo creado en 1967 de clima agradable, combinado con el bosque de pinos que han hecho de este sitio un verdadero paraíso. Visitar la Reserva Forestal La Lleguada no solo es una experiencia única, sin duda sus paisajes verdes te transportarán a otro lugar. Mi nombre es Candelario Pérez, tengo tres años de trabajar con el Ministerio de Ambiente, soy el responsable del encargado directo del vivero, la producción de plantones. Aquí a diario se están recibiendo visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Prácticamente hay fechas que son muy frecuentadas, por ejemplo lo que es carnavales, lo que es Semana Santa y definitivamente en época de verano el volumen de visitantes aumenta. El ministro mandó un decreto en el cual se exoneraba el cobro a las áreas protegidas, dentro de eso está la Reserva Forestal La Lleguada. Es evitón de la basura que si todos colaboramos definitivamente podemos mantener el área más limpia y más atractiva para los que nos visitan. Y así culminamos con este pequeño recorrido sin antes mencionar los muchos lugares que ofrece esta provincia. Ven, conócela y recuerda que es la única provincia rodeada de dos mares que te enamoran con sus maravillosos lugares. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!